¡Hola, muy buenas! Estamos en otro vídeo de cocina con Charly y hoy os traigo unos riscochitos, bueno está entre riscochitos y galletas, con manzana que está para chuparse los dedos. Se hacen muy fácil, con un poco de ingrediente y para eso aquí os dejo la receta. Para preparar nuestras galletas de manzana vamos a utilizar estos ingredientes. 100 gramos de azúcar, 2 huevos, 100 gramos de mantequilla sin sal, 350 gramos de harina de trigo, un sobre de levadura tipo royal y 2 manzanas. Bueno, vamos a empezar echando los huevos en el bol y vamos a batir un poco. Bueno, una vez que la tenemos ya batida, vamos a agregar el azúcar. Bueno, ya la tenemos, vamos a agregar la mantequilla. Bueno, ahora vamos a agregar el sobre de levadura y vamos a ir agregando la harina. Voy a echar el sobre de levadura y voy a echar un poquito de harina. Bueno, una vez que ya tenemos toda la harina ya integrada, lo que vamos a hacer es partir nuestras manzanas para ir integrándolo con la masa. Vamos a ir partiendo la manzana. Bueno, ya tengo la manzana cortada, voy a ir metiéndola aquí en la masa y voy a mezclarla. Bueno, ya tengo todas las manzanas integradas, vamos a coger dos cucharas, vamos a ponerla aquí en esta bandeja con el papel vegetal. Voy a ir poniendo montoncitos aquí, así. Y la aplasto con la cuchara, como podamos. Hemos puesto nuestro horno precalentado a 180 grados. Bueno, ya lo tengo todo preparado, lo vamos a meter en el horno, como hemos dicho, a 180 grados y lo vamos a dejar sobre unos 20 o 25 minutos. Bueno, la hemos sacado del horno y la hemos puesto aquí de mientras en una rejilla para que vaya enfriando. Bueno, una vez que ya están frías, yo lo que voy a hacer es espolvorearla con un poquito de azúcar glas. Vamos a echar aquí un poco y vamos a espolvorearla por encima. Voy a enseñar una cómo queda por dentro. Mirad. Son como unos bizcochitos. Quedan buenísimas. Mirad. Para chuparse los dedos. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, suscríbase a mi canal, comentadme, compartidlo en las redes sociales y, por favor, os pido también que se metáis en Facebook. Tengo un grupo de cocina que se llama Cocina con Chari para que quiera meterse. ¿Vale? Ahí estamos. Bueno, pues este ha sido todo. Un besito y hasta otro vídeo.